¿Ahora qué hizo Samuel García? Lo de siempre, trabajar en equipo y juntos defender a Nuevo León. Lo que ha hecho desde que lo conozco, exigir un trato justo para Nuevo León y que la Federación nos regrese el dinero que nos corresponde. Lo mismo desde que empezó en la política, donar su sueldo, decir la verdad y no dejar de luchar por Nuevo León. Ahora ya sabes qué hizo Samuel García. Movimiento Ciudadano, el movimiento de Nuevo León.